Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast dedicado a celebrar las vidas y carreras de grandes figuras del entretenimiento. Hoy, vamos a sumergirnos en la fascinante historia del actor cubano-americano William Levy. Levy, William. William Levy nació en La Habana, Cuba, en 1980. A la edad de 14 años, emigró a Miami, Florida. Su talento y carisma pronto lo llevaron a ST Thomas University, donde estudió Administración de Empresas por dos años. Sin embargo, por la actuación lo llevó a Los Ángeles y luego a Miami y Ciudad de México para perfeccionar sus habilidades. William comenzó su carrera como modelo, trabajando con la agencia Next Models. Su carisma y atractivo físico lo llevaron a participar en dos reality shows de Telemundo, Isla de la Tentación y protagonistas de novela. Estos primeros pasos en el mundo del entretenimiento lo catapultaron a su debut en la telenovela Olvidarte Jamás de Univision, una producción de Vanavision International. Su gran oportunidad llegó cuando la productora Carla Estrada lo invitó a protagonizar Pasión, marcando su entrada triunfal en las telenovelas mexicanas. William se ganó rápidamente el corazón del público con su actuación en Cuidado con el Ángel y Sortilegio, donde interpretó a personajes llenos de matices y emociones. A lo largo de su carrera, Levy ha sido reconocido con numerosos premios. En 2008 y 2010, ganó los premios Bravo como Mejor Actor y Mejor Actor Revelación, respectivamente. Además, recibió el Premio Califa de Oro como Mejor Actor en 2012. Su talento no se limita a la televisión. También ha participado en películas como The Single Moms Club, Addicted y Resident Evil, The Final Chapter. Levy también dejó su marca en la televisión estadounidense, apareciendo en la serie Single Ladies de VH1 y participando en la temporada 14 de Dancing with the Stars, donde, junto a Cheryl Burke, alcanzó el tercer lugar. Con una carrera llena de éxitos y una presencia magnética en la pantalla, William Maddy continúa siendo un icono en la industria del entretenimiento, tanto en el ámbito latino como internacional. Su historia es un testimonio de perseverancia y talento, inspirando a muchos a seguir sus sueños sin importar los obstáculos. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden suscribirse para más historias inspiradoras y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.